En el ámbito nacional existen diversas reacciones ante el anuncio del presidente de la república de crear una comisión de lucha contra la corrupción. Uno de los juristas convocados ha aceptado la invitación presidencial. El jurista Javier Zavala Egas anuncia que ha aceptado la invitación del presidente de la república para conformar este frente de lucha contra la corrupción. Ante la iniciativa del presidente de la república me siento obligado y estoy dispuesto a colaborar en el tema. Pero Zavala tiene varias interrogantes en torno al funcionamiento de la comisión. Por ejemplo, asegura que este trabajo debe ser coordinado con los entes de control del país. Este frente debería insertarse en la función de transparencia que ya existe, repito, con todos los órganos de control representando o expresando la voluntad política del presidente de la república de luchar contra la corrupción. Sin esa voluntad política no puede haber lucha ante corrupción exitosa. Que la comisión debe tener una estructura jurídica en firme para que las denuncias no solo queden en eso, sino que puedan ser judicializadas. Es que si no hay estructura y esta comisión, repito, simplemente va a servir para recibir denuncias y repartirlas, no vale la pena, no tiene ningún sentido. Mientras tanto, desde la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción hay críticas. En un comunicado se afirma que este frente creado por el presidente en gran medida está integrado por personas cercanas al anterior gobierno y que por lo tanto no gozan de la idoneidad ni autonomía para asumir una investigación imparcial y apegada a la ética. Que con esta conformación se ha decepcionado las expectativas ciudadanas en torno a la voluntad política del Ejecutivo de investigar y combatir la corrupción. Finalmente, la comisión anuncia que seguirá trabajando de manera independiente y exige la apertura de todos los entes de control y de las instituciones para seguir investigando y que se sancione a quienes han cometido delitos en contra del Estado. Informó Javier Gallo. Gracias.